...subida a la lanza solar. Dije que te traería y he cumplido. Suerte con las respuestas. ¿A dónde vas? A ocaso, tengo asuntos pendientes con los karchas sombríos. Según Marath, debes alejarte de ellos y subir esa montaña. La gente del asentamiento cuenta contigo. Ojalá halles a tu hermano. Bueno, pues a todos, chavales y tíos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de... ...Horizon Call of the Mountain. He dejado justo la cinemática, porque es justo lo que vimos en el episodio anterior, mientras hablaba y demás. Pero, bueno, vamos allá. Por aquí... Venga. Vamos a intentar ir un poco rápido, chicos. Dejamos... O sea, porque no es justo donde dejamos, en la senda de los peregrinos... Ir el indulto. Jamás pensé que saldría de la cárcel y menos empezar de cero. Esto ve. Nada, ¿no? Y nada, vamos a ver, porque... ¡Ay! Se me están olvidando las balizas. No va a haber ninguna por aquí, ¿no? No, no tiene pinta de que haya ninguna baliza. Ahora nos enseñan a saltar. Mantener uno, R1. Vale. Mira, no me acordaba de cómo se saltaba, la verdad, ¿eh? Vale. La verdad es que es más de plataforma que de acción, por decirlo de alguna forma. Hay muy poco combate en lo poco que he visto yo del juego. Debo llevar unas dos horas o así. Y de momento no hay casi combate. Vamos, el del tutorial. Y otro más he hecho, creo. Por cierto, bueno. O sea, me quería un poco más de combate. Pero tampoco nos vamos a quejar. Un rapaz. Si eso me alcanza mientras escapo. Voy a tener un gran problema. Bueno. Pues no te preocupes, ¿eh? Cuando padre me pidió que capturara a Itamen, pensé que lo estaba salvando. Vale. Ahí hay una. ¡Oh! Bueno. Y me había parecido ver otra por otro lado. Vale. A ver, un momento que se me ha caído el casco. Vale. ¿Están todas ya? Venga. ¿Esto qué? Ah, joder. Pensé que tenía que abrirlo, tío. Vale. Lo estoy dando para ver si veo alguna... A ver, simplemente hay que elegir, ¿verdad? A ver, pues vamos por aquí. Creo que he tomado el mismo camino que la última vez. Pero bueno. Se le acabó el choño. Ahí a lo lejos hay una. Así que como no veo donde cae, tío. Cuidado, pues se me da. No veo donde cae. Vale. Parece que no hay más. Chicos, sí. Pues saltamos. Saltamos. Y nos agarramos. No, ahora no. Ya no. Guau, qué guapo. Aquello no lo había visto, tío. Con el indulto seré libre. Pero de qué sirve cuando todo el mundo te toma por un traidor. Ya. No tiene mucho sentido, la verdad. Vale. Nos agarramos. No hay algo. No hay algo. Tío, no, no hay ruido. Joder. ¡Claro! ¡Claro! ¿Malasco? Luego la han entrado por donde has venido tú, también es una opción, ¿no? Pues ahora no la contemplamos, ¿no? ¡No! ¡Vale! ¡Uy! ¡No te digo! Todas las máquinas de la mina sabrán que estoy aquí No me ha visto porque no ha querido, eh Lo menos digo Aquí puedo cubrirme Vale Está aquí detrás Míralo, joder Qué guapo, tío Bueno, si tengo que ir hacia adelante Hay un escomité a la derecha Vale, ¿y cómo voy? Puedes hacerlo, reyes Maldita sea, me está buscando Vale, es por la cuerda esa Vale Vale, creo que este ya no me ve Vale, y esto, en cuanto vaya para allá tenemos que cruzar Corriendo, bueno, corriendo no porque no corremos, pero... Vale Pues voy a tener que escalar Ya está Vale He pasado Que rápido escalo, eh Es una locura, tío Vale, ha enganchado aquí Hay luz Otro vigía Allí Puedo seguir el raíl que cruza la mina Procura que no te vean Empieza a ser sospechoso Empieza a ser sospechoso Vale Vale Estoy a cubierto Ahora tengo que llegar hasta el otro cubo Vale Vale Para cierre Vale 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 Que tensión en un momentín, tío Vale Vale, creo que ya está, eh Vale 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 Hostia, se no lo había visto Hay unos contos, eh Vale 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 A ver Eso me pregunto yo y ahora qué? Vale 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 Vale, ya lo vi. Joder, la lámpara, tío. Voy a cambiar esta lámpara ya, eh, chicos. Corre, 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 corre. Vale, rápido, rápido, rápido. Tendré que bajar por ahí. Vale, ahí tenemos otro, vale. Eh, chaval. Seguro que podré cruzar por esa tira. Empieza a ser sospechoso. Me ha visto. Bueno, bueno. Joder. No te pares. Coño, pues sí que lo ha visto, eh. Vale. Es que me veo río, eh. Vale. Otro vigía más adelante. Vale. Vale. Y aquí para arriba. Perfecto. Ya está. Hacia arriba. Vale. 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 No creo que me lo vean. Vale. Mi rastro de Uriah ahí abajo. Y ahora qué. Vale. Y me engancho. Y me voy. Vale, lo hemos logrado. Y ahí veo otra. Y yo creo que ya, ¿no? Y ahora hay más. Vale, voy a llegar por aquí. Vale, pues vamos allá. Vale. Parece que ha hecho una puta mierda. ¡Gradia! ¡Ujo! Espera un poco, ¿eh? ¿Puedes mirarlo de las balizas? ¿Y aparece un car ya sombrío? ¿Vuelve? ¿Vale, Radel? Marad me envía. Ando buscando a Uriah. Ha subido por ahí. Pero los rapaces derribaron el acantilado. Marad ha enviado un car ya sombrío. Bueno. Entonces quítame esta cosa de encima. Vale. ¿Dónde estás? Bueno, ¿vas a decir o no? Porque si no, la tenemos. Vale. Lo que pasa es... ¿No? Los rapaces arrasaron el camino de su vida. El ascensor está roto. Y no puedes pedirnos que confiemos en un car ya sombrío. Esperaremos a que Urid vuelva con noticias del atronador. Ah, oye, déjalo Está bien Espera ¿Qué atronador? Mientras esperábamos a Urid estabas atrapada Y este asentamiento estaba a merced de las máquinas No podías Espera a Urid Si hay un atronador, yo diría que sí Urid creía que ese atronador explicaría lo que pasó aquí ¿Cómo? ¿Qué atronador si lo rodea en el ojo? ¿Aquí? ¿Aquí? En su camino a las montañas como las máquinas que vinieron después Tontita Pues quedémonos aquí hasta que lo encuentren ¿Y si vuelve a pasar y las máquinas atacan una ciudad meridial? Calla Sigue la sombra y encaradas la llama Hay que saber qué ha atraído a esas máquinas Solo se puede subir a la lanza solar arreglando el ascensor Para ello necesitas piezas de un chatarrero Aloy informó de un chatarrero en las colinas de Brillalbor Para avanzar hay que dar un paso atrás Esto no es dar un paso atrás Sino lanzarse a las fauces de un chatarrero Tu hermano lo haría en un suspiro Eso explica por qué mi hermano no ha vuelto No lo sabremos hasta que suba a esa montaña Yo también Radell te dará el equipo para volver a Brillalbor Y Jami el conocimiento Toma Cumplamos nuestra parte Necesitarás picos para escalar Brillalbor Yo puedo explorar la reflexión también Ahorita picos para escalar la montaña de Brillalbor Debería haber piezas útiles ahí Vale Pues nada Habrá que fabricar un pico Ya falta menos Debo enrollar la cuerda en el mango Vale Vale Sigue girando Sigue girando Sigue girando Sigue girando Sigue girando El primero está listo Todo bien Bien Vale Vale Yo no tengo que ir No No va a ser el caso Chico Vale Hay un ascensor ahí Vale 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 Eso significa encontrar a un chatarrero, derrotar a un chatarrero y procurar que no de mate. Ahí aquí es donde nos pegaron el agosto del principio del juego. Vale, chavales, lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho una parte, no sé lo que ha dudo el vídeo, me da igual. Seguramente unos 20 minutos, incluso menos. Pero vamos a ir haciéndolo por partes. Entonces, ahora hemos hecho el desfiladero de este. Los armitaños o no sé cómo se llama, la verdad. Y ahora tenemos que hacer esta otra parte. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. De ser así, darle like favorito, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.